La energía, la magia y la emoción Hoy no están, pero entre todos lo debemos de salvar Seremos héroes, somos un batallo Todos a una, pondremos la inyección Vamos ya, la cultura no debe de parar Cultura en acción Cultura en acción La cultura no salva, es necesaria para el corazón Y la vida Un buen ejemplo, rodando por Jaén Hacia mi corte, los textos danzarán Música para ese vestuario que iluminará Que el mundo siga, se necesita ya Contar historias que nos acercarán A poner luz y vida En esta lenta y larga oscuridad Cultura en acción Rodar en Jaén El corazón se rompe Ante la poca ayuda que será Es la hora Es la hora Es la hora Rodar en Jaén Las ganas brillarán No las apagarán Es la hora Cultura en acción ¿Estás preparada? 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 Oye, se nos va a escuchar, la cultura entiende la vida. No hay nada, ni nadie nos apagará, debemos ser héroes de la acción cultural. Podemos ser héroes de la acción cultural.